es muy probable que si estás escuchando este podcast o este capítulo o en general el podcast participes en uno o varios grupos de telegram y si es así seguro que te has dado cuenta en estos últimos tiempos que el número de bots bueno el número de spam o la cantidad de spam está aumentando de manera vertiginosa hasta ahora el spam se caracterizaba porque entraba un bot o algo parecido un pseudobot y lo que hacía era poner un anuncio de lo que fuera sin embargo en los últimos meses lo que me he dado cuenta es que entra algo que o sea exactamente lo mismo que entraba hasta ahora pero no hace nada simplemente se queda ahí como dormitando y esto es lo que realmente me preocupa porque un ente que no es un bot una persona o algo que tiene como te digo que tiene comportamiento de persona es capaz de ver escuchar y registrar todo lo que se produce en ese canal y eso a mí pues hombre en principio no me preocupa porque los canales que comparto pues como aquel hablan de linux entonces no va a ser nada peligroso pero no sé tener algo ahí que está escuchando o está grabando todo lo que se produce pues no la verdad es que no me hace ninguna gracia así que en ese sentido pues hace unos días creé un bot he estado probándolo y te voy a contar un poco sobre ese bot y sobre otras cosas que te van a resultar muy interesantes soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 189 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps o una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux seguro que la encontrarás aquí esto de un bot para acabar con tele para acabar con no con telegram sino con el spam en telegram no es algo nuevo en el episodio 75 algo hace algo más de un año te estuve hablando precisamente de eso en aquel entonces lo que hice fue un bot que estaba en una cómo se llama en un vps y era un bot que estaba implementado en php esta vez cambio completamente de registro lo que he implementado es un bot que está realizado con python en docker y también está en un vps pero lo he hecho así por varias razones la primera de las razones es para que tú también lo puedas tener y esto es así porque al final tenerlo en un contenedor docker es muy sencillo de llevar de un sitio a otro lo puedes desplegar en cualquier sitio y puedes empezar a utilizarlo pero no solamente es eso sino que también lo podrías montar tú mismo en tu raspberry así de sencillo qué problema o cuál es el problema que puedes tener pues que tu raspberry al estar dentro de casa no tenga salida al exterior eso tampoco tiene que ser un problema para ti si no tienes la ip de casa nateada sino que simplemente tienes una ip dinámica lo que puedes contratar es un servicio como puede ser din dns o dac dns que lo que te permiten es tener una ip dinámica al final lo que consiste simplemente es que tú la dirección de tu casa pues será tu casa punto dns punto org y con eso ya tendría solucionado el problema de tener el bote en casa implementarlo implementarlo es súper sencillo porque simplemente como verás es levantar un docker que además lo tengo preparado para que lo puedas instalar utilizando docker compose y en un momento lo vas a tener funcionando como lo tengo yo bueno aquí la verdad es que he aprovechado y he utilizado prácticamente todas las tecnologías que te vengo contando en estos últimos tiempos lo primero es que he utilizado bueno decirte que la como te decía en la introducción es que lo tengo desplegado lo tengo funcionando en un vps en un vps que me permite pues tener esto funcionando siempre como te decía la primera de las tecnologías que he utilizado ha sido traefic con traefic me permite en un momento tener esto funcionando directamente al exterior con una url y con certificado de let's encrypt esto es una condición indispensable para que te funcione el bot el bot tiene que estar detrás de un certificado let's encrypt o si no pues no va a poder no va a funcionar es una condición sin ecuánum que establece telegram lo siguiente como te digo aparte de traefic lo he montado con docker y en concreto además lo que he creado ha sido una imagen de docker con su correspondiente docker file que subiré en cuanto lo tenga limpio y finiquitado a github y posteriormente a docker hub para que lo puedas instalar directamente desde allí y además con docker compose para que levantar el contenedor sea mucho o sea sea realmente muy sencillo incluso es probable que cree un sencillo script que te haga toda la operación es decir que haciendo un wget te descargue el script perdón de instalación te descarga el docker compose y te crea el directorio donde tienes que alojar la base de datos y lo levanta con eso ya lo tendría solucionado y funcionando perfectamente sin necesidad de absolutamente nada más es la verdad es que funciona muy bien luego la siguiente tecnología que he utilizado y que recuerda que está en un artículo de atariado punto es es ese culite si estoy utilizando como base de datos donde quedan almacenados todos los registros en ese culite lo cierto es que es muy sencillo hay un artículo en atariado punto es que te habla de cómo hacer o cómo implementar o cómo utilizar bases de datos ese culite en vas directamente en este caso yo lo que la estoy utilizando es con python porque toda la operación la estoy haciendo con python la ventaja de tener de hacerlo con python es que ni siquiera en el contenedor que he montado tengo que instalar ese culite o sea que es que todo es va a lo mínimo a lo mínimo e imprescindible como te digo y aparte de esto con entre todas las diferentes tecnologías que he ido utilizando por supuesto también está git para hacer el control de versiones aunque eso todavía lo tengo un poco pendiente y por último grafana y dirás y para qué estoy utilizando grafana bueno este es un punto pendiente todavía no está totalmente terminado para que utilice grafana pero lo que voy a hacer es que todos los mensajes vayan a grafana no el contenido de los mensajes sino la cantidad de mensajes y no solamente eso sino que también registre cada vez que entra un bot bot que no queramos pues también lo va a registrar de manera que vas a saber cuántos mensajes se hacen por día cuántos ingresos se hacen por día y cuántos bots tienen por día qué utilidad tiene esto bueno pues simplemente es estadística para saber cómo va tu canal o tus canales o lo que tú quieras la idea es que hacerlo por o sea la idea que tengo es hacerlo por canal más que otra cosa claro evidentemente ahora te estarás preguntando ostras si vas a almacenar todos estos datos y la privacidad que bueno como comentaba la idea es que este bot sea lo más como te digo agnóstico posible y en este sentido lo que he hecho ha sido única y exclusivamente guardar en la base de datos el registro es decir el número de identificador del usuario y si es un bot nada más no guardan nada más ni el nombre ni el nick ni nada de esta manera es completamente agnóstico o sea más que agnóstico de todo es lo más privativo que se podría hacer es posible que pudiera hacer un hash del número de identificación pero en algún paso me es imprescindible tener el número de identificado opción para poder funcionar esto a lo mejor lo reviso y en una versión posterior lo cambio para que sea un hash y de esta manera sí que la única manera de encontrar cuál es el usuario sería de nuevo haciendo hash y comparar hash con hash lo cual es realmente complicado pero bueno es una idea posible entonces la como te decía la última tecnología es la de grafana y me parece una tecnología súper interesante me parece súper interesante por lo que te he dicho porque es una manera de tenerlo todo registrado y saber la evolución saber cuándo entran más bots en fin al final todo lo que son estadísticas pues te dan una visión súper interesante de lo que está sucediendo pues cosas como por ejemplo cuando entran más bots y entran más bots por la mañana por la tarde por la noche o en qué época de o en qué día de la semana o en qué mes del año o en qué año en concreto o sea quiere decir que al final todo esto pues te da mucho juego para hacer pues cosas realmente muy interesantes respecto al funcionamiento del bot bueno respecto al funcionamiento del bote tengo que decir que lo que he incorporado o he añadido las notas del podcast es un diagrama de flujo de más o menos cómo piensa el blog el bot o cómo o cuál es el flujo de trabajo del bot en particular lo que he utilizado para diferenciar o para intentar pescar a los que son bots es un sencillo cuadro de diálogo un cuadro de diálogo donde te aparecen ocho imágenes y qué es lo que tienes que seleccionar un pingüino esta ha sido una decisión de último momento una decisión de último momento porque inicialmente tenía que podía seleccionar un hombre o una mujer pero en fin para evitar líos no sé para evitar cosas extrañas la solución ha sido ir directamente animales de esta manera nadie puede sentirse herido porque evidentemente si utilizo cualquier otro tipo de cosa pues en fin ya me entiendes por dónde voy que tampoco me quiero liar que ya yo solo ya me estoy metiendo en un jardín de flores la cuestión no es esa la cuestión es que sea pues no solamente respete tu privacidad sino también respete tu persona que leches bueno en fin que al final te van a aparecer ocho animales y tienes que seleccionar el pingüino te tengo que decir que lo que he hecho ha sido que los botones no aparecen siempre en la misma posición sino que aparecen de manera aleatoria así que cuando tú entres pues te aparecerán los botones de una manera y al que entre después o siguiente o anterior pues le habrán aparecido de otra de manera que al bot le va a costar un poquito más saber cuál es yo creo sinceramente que el funcionamiento de los bots estos no es quiero decir los que entran o los las pseudo personas o lo que tú quieras no hacen nada simplemente entran tú les vas a hacer una pregunta y ellos ni siquiera van a contestar con lo cual lo que tengo hecho es que transcurrido un tiempo de cortesía que creo recordar que establecido en 30 o creo que en 60 segundos al final pues transcurrido esos 60 segundos si nadie ha contestado directamente lo expulsa y lo marca como que es un bot si vuelve o si intenta entrar de nuevo no va a poder aunque tú le hayas deshabilitado o lo hayas quitado del de los que están baneados esta es una opción que no tenía muy clara es decir cuando tú o cuando el bot banea a un usuario o lo expulsa este entra en una lista de usuarios baneados de manera que este usuario no puede volver a entrar a lo mejor lo más correcto sería borrarlo de la de esta lista y ya está quiero decir borrarlo de la lista borrarlo de la base de datos y porque lo que puede suceder es que un usuario que entre se equivoque luego no va a poder volver a entrar no va a poder volver a entrar porque estará baneado entonces esto es un problema no sé esta es otra cosa que habría que tener en cuenta quiere decir qué es lo que sucede cuando alguien se equivoca que puede suceder quiere decir al final son ocho imágenes la del pingüino pues a lo mejor no lo sabes distinguir perfectamente y te equivocas o tienes los dedos tontos ese día y le das donde no tienes que dar a lo mejor si a lo mejor la solución es que simplemente lo quite de la base de datos no lo sé es una cuestión que es cuestión de probarlo y ver cómo funciona pero la verdad es que el funcionamiento es muy sencillo y muy intuitivo como verás en el flujo de trabajo porque lo he hecho en python en vez de volverlo a hacer en php pues a ver es que si ves el el código del bot verás que es súper sencillo y súper intuitivo además no he tenido que recurrir a ninguna quiere decir no he tenido que hacer cosas extrañas ni nada simplemente el funcionamiento normal y para contar los segundos sí que he tenido que tirar de un hilo para que no entorpezca el hilo principal pero salvo eso el resto súper súper sencillo así que nada lo importante lo importante de este episodio no es tanto el tema de utilizar de utilizar o de crear este bot para para los bots es decir para eliminar el spam sino el conjunto de las tecnologías que he ido implementando para llevar esto a cabo también te puedes preguntar ostras y por qué no utilizas alguno de los bots que hay por ahí pues no lo utilizo por varias razones una de las razones básicamente es por el tema de la privacidad que te he dicho al final el bot para poder saber si eres bot o no eres bot necesita leer los mensajes con lo cual esto se puede quedar registrado de esta manera seguro que no se va a quedar registrado al final el código lo tengo yo incluso como te digo voy a intentar que todavía sea más privativo posible quiero decir que respete todavía más tu privacidad en el sentido de intentar que el código esté jaseado que tenga vaya que no sea legible de ninguna de las maneras otra de las razones es que alguno de los bots que he probado de los bots de anti spam no han funcionado porque pues no lo sé tampoco me he metido a leer el código muchos hacen cosas extrañas llamando a librerías extrañas yo voy a probar con este porque ya te digo creo que es muy sencillito y el objetivo es que sea sencillo y funcional y sobre todo otra de las cosas por las que al final lo he hecho olvidándome del que había hecho inicialmente es porque quería utilizar docker para qué pues precisamente por eso para poderlo desplegar rápidamente donde fuera sin tener que preocuparme de de dónde estaba el código dejaba de estar el código si ahora funciona si ahora no funciona en docker va a funcionar seguro y luego por otro lado lo siguiente que quería también era unirlo con el tema de lo que te he comentado inicialmente que es el tema este de grafana y bueno básicamente lo que voy a hacer es guardar los datos en influxdb para luego leerlos de grafana pero bueno estarán ahí y eso sí que me motiva muchísimo porque de un solo vistazo voy a poder ver toda la evolución todo lo que va sucediendo tanto en el número de mensajes totales como la cantidad de bots y spam que va apareciendo en fin no sé me parece algo realmente interesante y algo que se le puede sacar mucho partido así que nada luego por último quería comentar un detallito que surgió a raíz del episodio pasado del que en el episodio pasado también hablé de grafana y es que puedes integrar telegram con grafana de manera que estableciendo determinados límites en las gráficas o en los paneles si se superan esos límites directamente te manda un mensaje a tu canal de telegram o al chat de telegram que tú tengas establecido de manera que no solamente puedes controlar la cantidad de mensajes que te están entrando sino que si en un momento determinado ves que hay un pico de bots puedes actuar porque te va a mandar un mensaje a telegram diciéndote oye que tienes aquí un enjambre de bots en las puertas en fin realmente interesante y por último otra cosa que te quería comentar y que me he dado cuenta esta tarde cuando estaba actualizando la aplicación bueno básicamente el bot ha sido que me he encontrado una llamada que han hecho a directamente a la API a la API donde está funcionando bueno más que a la API al sitio donde está publicado la web para hacer el webcube desde telegram bueno esa llamada lo que tenía era un cd barra tmp y wget un cómo se llama un script y luego ejecutaba el script algo realmente curioso evidentemente como no he encontrado la dirección pues directamente no ha funcionado pero ojo ojo que hay que ir con mucho mucho cuidado en fin nada más no te quiero marear con todos mis rollos y todas mis movidas pero ahí está ahí está a disfrutarlo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast y para eso te dejo en las notas del podcast precisamente un enlace para que lo puedas hacer rápidamente recuerda que la única manera de que este podcast llegue a algún sitio que sea más conocido que más gente pueda disfrutar de tecnologías como las que te vengo contando es que tú me ayudes a darlo a conocer que tú hagas tus comentarios recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde encontrarás fantásticos podcast como puede ser también el de papa friki y que vas a disfrutar una barbaridad con todos ellos para suscribirte a esta red de podcast puedes hacerlo en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con telegram con grafana con docker y con todas esas cosas que te voy contando en los diferentes episodios mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y y Gracias por ver el video.